Este domingo se celebrará el Día de la Música en Chile, en donde más de 40 bandas se presentarán a lo largo de todo el país. Por primera vez, la celebración coincide además con el natalicio de Violeta Parra, por lo que se inaugurará un museo dedicado al artista. Queremos conocer más detalles de las actividades y para eso tomamos contacto con el Ministro de Cultura, Ernesto Tone. Don Ernesto, le queremos agradecer por este despacho en CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Ministro. ¿Dónde se ubica y qué es lo que está haciendo? Me imagino que preparando todo para la realización de mañana. Sí, para los mañanas, pero también hoy. Nosotros iniciamos hoy, preparando el Día de la Música, una campaña que iniciamos desde el Consejo Nacional de la Cultura, que se llama Ponle oreja a la música chilena. ¿En qué consiste? Consiste en que los ciudadanos y los cantantes consagrados, las bandas consagradas, recomienden a bandas emergentes. Es decir, cómo nos hacemos responsables nosotros de promover a los jóvenes que hoy en día están tocando y que van a ser las futuras estrellas o las futuras Violeta Parra de nuestro país. Perfecto. Y, Ministro, ¿nos puede contar más o menos los panoramas para celebrar este día? Bueno, esto que ven ustedes es la campaña. Y acá en Chucre Manzur vamos a tener un concierto a partir de las 4 de la tarde, hoy, donde van a tocar La Guacha, María Colores, Don Barbarroja y Tea Time, que son los ex-teta. Y la verdad es que lo que queremos acá, van a haber actividades a lo largo de todas las regiones y de todo el país, aquí, mañana y los días siguientes. Y tiene que ver cómo somos capaces de entender que la música es mucho más que escuchar música. Tiene que ver con vivir la música en todo Chile. Es por eso que mañana, cuando inauguramos el Museo Violeta Parra, tiene que ver en cómo somos capaces, a partir de nuestras presiones y en toda su diversidad, poner de relieve la importancia de lo que significa la cultura para este país, su patrimonio y su proyección hacia el quehacer cotidiano, ciudadano, de todas las personas. Ministro, ¿nos podría contar lo que va a suceder en algunas regiones? ¿Qué artistas pueden llegar, por ejemplo, a Concepción? ¿Qué artistas pueden estar celebrando la región de Coquimbo, por ejemplo? Bueno, el listado completo está en la página web del Consejo, pero van a estar, yo te diría que la gran mayoría de las bandas de todos los géneros, acá lo que hemos tratado de hacer es lo más inclusivo posible, desde agrupaciones clásicas hasta las agrupaciones más pop, rock, y la verdad es que van a estar todos los nombres grandes, congresos, los inti, eso lo están viendo distintas instituciones también que están desarrollando actividades, pero acá, este año especialmente, hemos puesto mucho énfasis en la importancia de nuestra música nacional y cómo somos capaces de difundirlo y hacerlo circular. Así que van a haber actividades en grandes escenarios en todas las ciudades. Yo vengo llegando de San Felipe, por ejemplo, donde hay un escenario que se está instalando para el día de mañana, frente a la gobernación. Como le digo, hemos tratado de hacer un esfuerzo para deslocalizar también y no estar solamente en las capitales regionales, sino en la gran mayoría de las ciudades a lo largo y vasto de nuestro territorio. Y en ese sentido, Ministro, ¿qué le parece este auge de la música chilena? No solamente de la masificación, no solamente de la gente que está escuchando más música alternativa de nuestro país, sino también, ¿cómo se está viendo desde fuera la música chilena? Bueno, si usted ve, el mercado de la música cambió la industria, la famosa industria que se hablaba ha cambiado generalmente. Hoy en día, el 90% del esfuerzo que hace el Consejo tiene que ver cómo nosotros somos capaces de proyectarlo, tanto nacionalmente como internacionalmente, a través de la música en vivo. Y finalmente, hoy en día, la industria es un acercamiento mucho más diario en los escenarios, en los lugares, en los centros culturales, en los teatros regionales. Y en ese sentido, se ha hecho un esfuerzo muy grande de buscar cuáles son los mercados de los grandes festivales a nivel internacional, donde nosotros y Cancillería, en este caso, pueden hacer una diferencia donde no solamente damos a conocer los artistas que ya están circulando en América Latina o incluso en Europa, sino también los nuevos y los valores emergentes que hoy en día tienen una relevancia y que antiguamente era muy difícil poder proyectarlo a otro escenario. Hoy en día, eso se está haciendo coordinadamente, se ha hecho un testeo, un levantamiento de cuáles son los mercados que nos parece que son interesantes para poder proyectarlos. Ministro, para finalizar, justamente mañana coincide también con el día de natalicio, de celebración de natalicio de Violeta Parra. Hay un museo en donde se va a inaugurar. Usted estará presente. Cuéntenos más detalles sobre este museo de la cantante. Bueno, ustedes saben que en 2017 se celebra el centenario de Violeta Parra y lo extraordinario de ella como personaje y como símbolo también de lo que es la cultura chilena tiene que ver con una amplitud, no solamente con la música, sino también con la visualidad, con toda su obra pictórica. Y este museo está siendo pensado no solamente a partir de la exhibición de la obra y su música, sino como un espacio interactivo de mediación en donde esperamos que los jóvenes, los más jóvenes de nuestro país puedan acceder y puedan de una manera interactiva entender el contexto histórico, el legado y también con un pequeño auditorio que se armó ahí para 100 personas donde van muchos espectáculos en vivo durante el resto del año. Entonces, la verdad es que se nos han juntado muchos eventos este fin de semana y estamos, yo le diría, muy orgullosos de lo que significa que hoy en día la ciudadanía exige y pide tener derecho a la cultura. Perfecto, ministro, le queremos agradecer esta entrevista en CNN Chile, que esté bien. Lo esperamos acá. Chao, gracias.